Si todo lo que pasa por nosotros está Más roto Y jugando esas adiosas la realidad no se golpeará Y gritándole lo obvio y no reacciona que esto no funciona Quicándome cadenas entre velas no será fácil de escapar Y gritándole lo obvio y no reacciona que esto no funciona Para sorprenderte los meses pasarán Ni una palabra escribiré Se acerca la noche, se apagan los días Se acerca la noche, define el cumulo de estrellas Para sorprenderte los meses pasarán Se acerca la noche, se apagan los días Se acerca la noche, define el cumulo de estrellas Se acerca la noche, se apagan los días Que en lo mundano se extingue lo humano Salud El cumulo de estrellas Se acerca la noche, se acerca la noche Se acerca la noche, se acerca la noche Gracias por ver el video.